Hola, soy Cristina, tengo 29 años, soy profesora de danza y me voy a realizar una rinoplastía. Siempre he querido hacerme una operación para mi nariz y esta es una oportunidad para poder mejorar, que sea más fino, más lindo. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Toma cinto por favor, Cristina. Doctor, quisiera yo mejorar mi perfil. Muy bien. No lo veo muy bien porque al momento cuando yo bailo, inclusive cuando baila fotografías no sale mi perfil. Quisiera que esté mucho más bonito para que así de una manera muestre más la belleza. En los momentos que me hacen las sesiones fotográficas, durante mis presentaciones artísticas, no sale muy bien mi perfil, no se ve muy fino, no se ve muy bonito. Entonces yo quisiera que fuera un poquito más estético en toda la forma de la cara, ¿no? Para que se vea armonioso. A veces me falta un poco la respiración, ya que soy profesora de danza y al momento de enseñar me agito un poco. El día que fui a la consulta con el doctor Calderón, me preguntó primero qué quería hacerme y en esa situación él me dijo que podríamos mejorar. ¿Tú has tenido un golpe alguna vez? ¿Por qué tienes el problema de la... Sí, he tenido varios golpes. No puedo respirar mucho del lado del orificio, del lado izquierdo. Y en las noches ronco, tengo alergias varias. Cuando entreno, también con los niños, tengo que un rato parar y bajar la música para tener un momento para yo poder respirar. Te voy a examinar rápidamente. Ponte el perfil de un lado. Exactamente. Mírame de frente ahora. Mírame de frente. Mira hacia arriba, por favor. Levanta la cabeza un poco más. Exactamente. Baja la cabeza ahora. Muy bien, Cristina. Mira para el lado de allá ahora. Muy bien. Sonríe, sonríe mostrando los dientes. Me enteré del trabajo del doctor Calderón a través de Ciudad Belleza durante las publicaciones que se dan todos los días. Lo vi y lo seguí en Instagram y me puse a ver sus trabajos y por la cual envió un mensaje a Ciudad Belleza para que me puedan dar todas las informaciones para la operación. Ponte perfil. Bueno, tienes un problema de la jiva dorsal. Me gustaría también colocarte o aumentarte el mentón, hacerte una perfiloplastía completa. Rhinoplastía más mentón. Me gusta mucho porque ve detalles y se ve muy elegante, muy natural y resalta mucho la belleza de la mujer. Tienes una deviación. Incluso abajo se ve un espolón. Ok. Muy bien, Cristina. El tabique está desviado. La desviación es más de la parte inferior, de la base. Los cornetes sí están bien, así que solamente va a ser una septoplastía combinado con la rhinoplastía estética. ¿Ya, Cristina? Ya. Ok. Perfecto. Los amigos están muy contentas y les parece genial. Me desean lo mejor. Todas las bendiciones y todos los éxitos. Una vez con los análisis listos, te programamos para tu cirugía. ¿Ya, Cristina? Ya, doctor. Estoy muy entusiasmada con la operación y sé que va a salir todo de la mejor manera. No te preocupes. Gracias por tu confianza y te esperamos con tus análisis listos y la programación de tu cirugía. Ya, doctor. ¿Ya, Cristina? Ok. Listo, Cristina. Confío plenamente en el trabajo del doctor Calderón en que va a dar buenos resultados. Ok, Cristina. Ya llegó el día de tu cirugía. Vamos a marcar el planeamiento operatorio. ¿Ya? Muy bien. Ponte perfil acá rápidamente. Yo estoy muy contenta, emocionada. A su vez, un poco nerviosa. Es mi primera vez que me hago una operación, pero confío plenamente en el doctor Calderón. En todos los resultados que lo va a hacer, va a ser de la mejor manera. Esto fue Cristina. Ya estamos a un mes de tu cirugía. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Me ha ido muy bien, doctor. Estoy muy contenta. Puedo respirar mejor. Me siento muy alegre porque ahora los resultados... No hay un cambio brusco, sino es muy natural. Mis amigos me preguntan dónde me he hecho la operación y yo le he hecho con el doctor Calderón. De verdad, se ve súper natural. Casi no se nota. Ahora en mis fotografías, mi imagen sale mucho mejor cuando bailo. Y estoy muy contenta con el trabajo. Con esta calidad, mi gran profesionalismo. Se ve bien fino, pero a la vez natural. Es una nariz bastante bonita, natural, sujiva adecuada y obviamente la parte respiratoria que ha mejorado. No te vayas a olvidar que tienes que venir a tu control post-operatorio. Ahora veo que mi nariz ha cambiado, está mucho más fina, está linda, está hermoso y me siento muy contenta con todo lo que se ha podido obtener luego de la operación. Sí, al momento de yo dar mis clases la doy con mucha alegría porque ya no me canso, ya no me agito tanto y puedo rendir toda la hora que enseño a mis niños. Gracias por la confianza que has tenido con nosotras. Estoy muy contenta con todos los resultados obtenidos y de verdad que cada foto es espectacular, es muy bonita.